qué tal chavos yo soy shogun y bienvenidos otra vez a mario kart 8 esta vez vamos a continuar con las copas modo espejo como los pueden ver ahí las pistas están volteadas y a la chica lo que estamos usando la otra vez este güey con la con esa motilla se va a escoger el vehículo más chico y se ve bien chistoso cuando está cuando está manejando bueno continuamos con la copa champiñón que es la más fácil según esto pero es modo espejo así que no no hay que confiarse mucho verdad o sea cuánto me tardo en terminar todas estas copas y pues a ver cómo nos va verdad este ayer estaba jugando en línea con esta este carrillo y se me está medio piratón porque se ve muy chistoso se puede ser el bueno uno de los más grandes sino el más grande creo de aquí del de los personajes de mario kart y vean cómo se ve en la puta moto de esta el carro de bebé luigi está más grande que esta madre güey y todos me la van a pelar quítate pinche marrano tú también pendeja todos van a valer verga vamos a estar compitiendo contra los mario brothers eso parece que mario bay en la un primerísimo lugar y lo el puto de luigi saliendo con sus pendejadas el güey yoshi puta madre yoshi bien ahí le di a alguien no sé quién pero le di a alguien quítate mario de metal estúpido stupid mother fucker aquí me la van a pelar todos los reyes no 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 ya sé vamos a usarlos aquí en estas partes de aquí vámonos papá vámonos que ole segundo lugar más bien iba a decir primero pero no todavía no estoy en primero y puta madre van a pegar con un pinche parazón rojo ¿quién fue? vas a ver luigi vas a ver cabrón vas a ver aquí se la van a pelar ustedes dos cabrones siempre me quitan a la princesa pero esta vez me van a quitar pura madre cabrones ahí va el mario ay chiquito tu caparazoncito en el mero culito para que te duela chido ay viene este cabrón con la puta planta güey por si le hagan planta a ese cabrón no mames güey la caché en el aire ¿la vieron? ándele cabrón es todo pinche cupá ahora déjame pasarte cabrón yo soy tu jefe vas a ver güey vas a ver no quieres que te pase güey dale pues trágate esa cabrón no mames ya se le iba a comer el pendejo vamos a ganarle el turbito al güey no mames luigi otra vez aquí puta madre güey tercer lugar esto es inaceptable en la primer pinche ándele cabrón fuck no mames primer carrera segundo lugar ya nos están dando la bienvenida aquí al modo espejo shit esta va a estar cabrona y luego contra mario no mames chingado estas van a estar más cabronas de lo que pensé vamos a ver vamos a ver el parque acuático ese pues también está fácil o sea no a ver pues a ver como nos vamos a ver como como nos maneja será el carro que traigo porque ayer también estaba perdiendo un chingo no tiene ni idea de lo que estaba perdiendo ayer se hace que si es el carro pero es que se ve muy chistoso eso me gusta mucho yo quiero usar este óyense cuando bowser está derrapando como que está pisando el piso o sea míralo míralo cabrón míralo quítame los poderes también me da ya es la mitad de la puta carrera y no ha agarrado ni un maldito poder ándele por pendejolía vámonos aquí está el primer poder vamos a ver que nos toca depende de lo que nos toque ya está esta es buena que tengo un poquito más o menos a puntería con esta ándele cabrón no mames pensé que me iba a pegar a mí ay papá otra nomás no vamos a ver espérense espérense espérenla espérenla tengo que encontrar algún lugar así derecho aquí está bueno aquí está derechueco pero no no mames fuck creo que cuando vas así lento no lo avientas tan recio fuck wey no mames otra vez en cuarto lugar todas estas carreras van a estar cabronas si fuck creo que voy a tener que cambiar de carro por bueno mario va en tercer lugar en cuarto no 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 en segundo ok si va en segundo vamos en primerísimo lugar papá hemos regresado al gani mira lo cabrón me quisiste ganar la puta puto poder pendejo de mierda te lo vas a pelar cabrón bueno vamos a rapar shio para que no nos agarre el turbito miren guayas de como va pisando el piso para que no nos gane el turbito el puto de mario no ya se la pelaron wey wey cabrones primerísimo lugar la primera carrera que ganamos en primer lugar en modo espejo a huevo cabrones ahí estamos muy bien mejores no vamos a hacer la siguiente carrera estas carreras se están haciendo bien cabronas en el modo espejo se me ha olvidado del modo espejo de los juegos de mario kart es que el último juego de mario kart que jugué fue el de aunque no lo crean fue el de mario kart double dash para el gamecube y desde ahí wey no he estado jugando para nada las galletillas ahí brinqui brinqui a huevo cabrones vamos a hacer esta vamos a ganar nada de mamadas puta madre wey hombre empezamos de lo peor cabrones pero sin agarrar poderes wey no mames vamos vamos ir a los cabrones no hombre es que aquí atrás siempre es un desmadre wey porque como les dan poderes bien chingones pues todos andan ahí a madres pegándole a todos y vales madre siempre cuando vas en últimos lugares todo empeora a menos de que te den poderes bien bien vergas mejores que los demás pues si te dan viejo va pisando el piso no mames wey pinche que ríese hay un pedo vamos a las madres pues pachense creo que aquí por aquí hay una pinche mario culero siempre traen sus putos puta madre wey no mames pendejo de mierda ahora si cabrones van a ver cabrón chinga tu madre pero que bueno que lo aventaron porque que trae ese wey hongos o caparazones si trae hongos me lo voy a chingar el wey lo va a quitar con un ay traes hongos también puta no le quería pegar a Rosalina Rosalina me cae bien esta chingona en este juego esa wey ahhh no mames ok aquí vengo detrás de mi nadie creo que Rosalina iba detrás de mi no andele wey por puto vamonos vamonos recio pues vatos eh nada de mamadas fuck 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 puta madre wey bueno vamos a usar este hongo sabiamente vamos a quitarle primero el derrape a este buscuelles vamos a quitarles el torbito vamos a utilizarlo aquí cuando empecemos a hacer las puto mario de mierda wey lo voy a pegar con el puto plátano ah no 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 me pego está bien vamos bien pues pero tercer lugar no 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 inaceptable ahhh puta madre pendejos de mierda ahhh no mames wey pues que pedo con esta puta vuelta de mierda no fuck cuarto puto lugar wey no mames fuck fuck tengo que dar en primer lugar en esto cual es la siguiente carrera no no me acuerdo es la de una de wario no 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 ok esta no está tan difícil pero si hay unas cosillas que te hacen que te chingan la madre puta madre en tercer no quedo en cuarto la última vez es que empezamos bien mal en esa puta carrera pero esta está al revés en esta si la armó pero al revés miren los porque no le pegó a ese pendejo a mi siempre me andan pegando cabrones con sus putos plátanos de mierda me quita los putos poderes puto de luigi mierda ay wey hombre me pega ese cabrón pégale luigi pégale al cabrón en este wey cagando el puto palo wey su puta planta y no agarro poderes de mierda que no mamen ya es un puto poder no me sabía esa vamos a usarlo ahorita que regresemos vamos en cuarto lugar esto no nos da el puto oro que es lo que necesitamos pero estos weyes les dan caparazones y la chingada ay wey si cabrón tu fuiste donde quitaste el caparazón verde tenemos que ganar en primer lugar esta carrera no hay excepción oh mierda ándele cabrón a huevo le di putos no mames wey no te metas ahí no 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 voy a agarrar ese turbito porque me da miedo no solo agarró este turbito aquí no sean mamones sáquense a la chingada con sus putos caparazones azules de mierda con sus pendejadas de mario kart a la verga con este juego ya me está haciendo unos huevos no este cabrón no me puede ganar tampoco porque este wey va atrasito de mi y si me gana creo que me alcanza por un puto punto vamos a sacar las madres esas oh no mames no me puedo tocar mejor puto poder wey con este creo que ya me los chingo a todos a huevo a menos que me den con un caparazón verde y luego voy a valer madres pero uno rojo o uno azul wey se la pelaron cabrones porque creo que voy a ganar a huevo putos ganamos papá primerísimo lugar ganamos el oro en la primer copa primer el primer intento primer copa todo chingonzote no hubo mejores momentos no digo no creo cuando gana así apenitititas que apenitas los arrebase ahí si voy a poner los mejores momentos porque ahí está chidota aquí creo que los mejores momentos fue cuando le pegué con la con la lumbre esa madre chingada vamos a ver los mejores momentos aquí le voy a con su puta mirada de pendejo le quiero mandar un saludo a sebastián paredes ahí carnal muchas gracias por el apoyo también este se te agradece muchísimo por favor y los recuerdo a todos ahí tienen los dos primeros lugares o sea no hicimos no hicimos muy muy bien pero o sea todo está chido así que ganamos el oro y pues que es lo que cuenta en realidad y ahí lo tienen y por favor les recuerdo que si les está gustando esta serie déjenme un like suscribanse si son nuevos al canal dejen comentarios de como se les está haciendo esta serie y mis otras series no se los olvide de checarlas también tengo Zelda Infamous Second Son Pikmin 3 y voy a estar subiendo otras nuevas series ya que consigue algunas cosas que necesito para jugarlas me voy a ir retro con las siguientes let's plays que voy a estar haciendo carnales pues si ya le di saludos al que le tenía que dar saludos Sebastián Paredes directito desde Ciudad Juárez carnal se te agradece el apoyo y pues yo soy Shogun y esto fue Mario Kart 8 Copa Champiñón modo espejo con ganamos el oro pues muchas gracias por ver mi video y nos vemos hasta la próxima carnales hasta luego